¿Qué onda, culitos? Muchos me han solicitado que les haga unos hijos. Chino, hazme un hijo. Sí, soy la verga, pero no puedo hacerlo solito con mi verga. Necesitaré tus huevitos. Chinito, hazme tres hijos. No pinche mames. Ante todo, qué cabrón exigente. Ni siquiera espero el primero ni el segundo. Tu cabrón sí tienes huevitos, pero los malos. Bueno, antes de continuar, tengo algo para compartir. La neta es que ya tengo una hijita chinita mexa. Hoy la presento a ustedes, se llama Sofía. No. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Ya sabes? Sí, ya se me ha ido el queso. ¿Ya sabes hablar? Igual que la madre. Acá va a salir mejor que yo. Sí, acá va a salir mejor que tú. Pero no hay pedo, porque yo quiero un chingo más. Me gustaría tener un pinche equipo de hijos chinitos mexicanos cabrones, representando la pinche raza. ¿Pueden ayudarme? Estoy aceptando aplicaciones para quien quiere ser la próxima mami de mis hijitos chingones. Ahora hablamos de los requisitos. ¡Quiero cabronas! Evidentemente, soy mexicano hasta la verga y tengo la sangrita calentita, pero no tengo sangre mexicana. Entonces, para que mi bebé sea mexicano, obviamente su mamá tiene que ser mexicana. Eso es el primer requisito. Tiene que ser mexa hasta la panocha. Bueno, este acompaña el primer requisito. Tiene que saber pronunciar la pinche R y la pinche doble R. Obviamente, mi pronunciación está cagada. Entonces, necesito a alguien para enseñarlo a mi hijo. ¡Are! ¡Quiero parientona! Creo que esa es una razón porque las mamacitas mexicanas y aún todas que hablan español besan riquísimo. Tienen esta linguita con músculos que ni siquiera conozco para poder decir la R. ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! Por eso mis mamadas con R no salen. Entonces, esa linguita está buenísima por las mamadas y por los besitos también. Tres. Tiene que ser una guapota. Ya tendrá el guapo y hermosura de su papá. Y necesito el mismo del lado de su mamá. ¡Mamacita chulísima! ¡Pura calidad las mexicanas! Pero no te preocupes. No discrimino por la edad. Acepto mamazotas también. ¡Órale! Cuatro. No puede tener ojitos rasgados como yo. Por al menos tienen que ser tres veces más grandes que los míos. Entre los dos solo puede haber tres papayas. La tuya y las mías. ¡A huevo! Hacemos unos hijitos chinitos mexicanos a la verga. Serán chingones y cabrones. Por cierto, chinito. ¿Cómo chingados que Sofía puede ser tu hijita? Sí es lindísima y bonita hasta la chingada. Pero tiene ojotes cinco veces más grandes que los tuyos. Bueno, necesito confesar algo. Sí soy papi, pero no soy papá. O sea, me llaman papi, pero aún no tengo hijos. ¡Vamos! ¡Pierro! ¡Ola, la, 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 la! ¡Ja, ja!